Peggy 18 Al habla el coronel Conrad El intento de evacuación de Dubai ha fracasado Ha habido muchos muertos Dubai se queda sin tiempo, caballeros En marcha Está claro que el 33 ya no forma parte de nuestro ejército La CIA lleva aquí mucho tiempo intentando solucionarlo Si queremos solucionar esto, hay que encontrar a John Conrad Sé que muchos os estaréis preguntando lo mismo ¿Por qué? Esto no tiene justificación Buscábamos supervivientes Bueno, los has encontrado Siguen vivos, ocúpate de ellos Es una putada, ¿eh? Esta guerra se acabó Dubai será evacuada Y me vas a contar qué le pasó a John Conrad No pensarías que os íbamos a dejar marchar de aquí como si nada, ¿verdad? Es una trampa Bienvenido al infierno La tormenta es muy intensa ¡Volvamos dentro! ¡Venga, va! ¡Son demasiados! ¡No resistiremos mucho! ¡Joder! ¡Dispárate, dispara! ¡Demasiado tarde!